Hoy está con nosotros el viceministro de Defensa, Jairo García. Ayer nos estaba acompañando porque el ministro Carlos Holmes Trujillo tenía previsto en el trabajo continuo, en la colaboración armónica con sus compañeros de los distintos ministerios, desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública para acompañar el Plan Nacional de Vacunación. Este trabajo que adelantaba también el ministro Carlos Holmes Trujillo, hoy lo seguimos adelantando y lo sacaremos adelante siempre con éxito en su nombre, recordando el entusiasmo que él mismo le ponía al trabajo de la Fuerza Pública para prevenir, para enfrentar, para hacer pedagogía frente al COVID-19. Así que, viceministro Jairo García, hablemos de cómo está previsto este plan, el despliegue y todo el apoyo logístico de la Fuerza Pública para el Plan Nacional de Vacunación. Por supuesto, presidente. Lo primero que quiero decirle es que este es uno de los legados que deja el señor ministro Carlos Holmes Trujillo, unas fuerzas militares y de policía con todas las capacidades para desarrollar estrategias conjuntas, coordinadas e interinstitucionales. Esta estrategia marco de seguridad fue construida con el Ministerio de Salud y con todas las entidades que harán parte del plan de vacunación. Tiene cinco componentes, presidente. El primero de ellos, por supuesto, tiene que ver con la prevención, con la detección de cualquier riesgo o amenaza que pueda afectar el plan de vacunación. Vamos a estar muy atentos con todas las capacidades de inteligencia del C4 para estar monitoreando tanto el ciberespacio como los territorios para evitar cualquier tipo de afectación. Tiene un componente importantísimo, presidente, que es el trabajo que desarrollaremos en todos los territorios con los puestos de mando unificados, en el cual coordinaremos todas las acciones relacionadas con el acompañamiento de la Fuerza Pública al transporte, al almacenamiento y, por supuesto, a la aplicación de la vacuna. Un tercer tema tiene que ver con los diferentes anillos que tendremos alrededor de no solamente de los sitios de almacenamiento, pero de los sitios de aplicación en los cuales estaremos desarrollando tanto en escenarios urbanos como en escenarios rurales, presidente. Y, por supuesto, estaremos acompañando con todas las capacidades de la Fuerza Pública el transporte desde la llegada a las primeras vacunas y todas las vacunas con esa capacidad para que lleguen a buen puerto, por supuesto, presidente, y que podamos iniciar con toda la tranquilidad y con toda la seguridad este plan de vacunación, presidente. Muchísimas gracias, viceministro Jairo García.